¡Suscríbete al canal! Lo primero que hay que dejar claro es que como suele ser habitual en la saga, este nuevo juego se divide en dos versiones con pequeñas diferencias entre ellas. Tanto Pokémon Sol como Pokémon Luna cuentan con Pokémon exclusivos, destacando sobre todo los nuevos legendarios Solgaleo y Lunala. Ambos juegos se sincronizan con el reloj de la consola para ofrecer transición entre el día y la noche, pero con una pequeña diferencia. 12 horas separan sus mundos, aunque no afectan nada al apartado jugable. Pokémon Sol y Pokémon Luna son dos RPG que se centran en buscar, capturar y entrenar criaturas con el fin de avanzar en su historia. Nada más comenzar podemos elegir el nombre y género del protagonista, así como su aspecto, aunque a lo largo del juego podemos cambiar sus accesorios y ropa, pudiendo incluso teñirla. En esta nueva edición los tres Pokémon iniciales entre los que elegir son Rowlet, de tipo planta volador, Litten, de tipo fuego y Poplio, de tipo agua. La nueva región conocida como Alola se compone de cuatro islas naturales y un artificial, aunque como siempre encontraréis alguna que otra sorpresa. Estas islas se hallan bajo la protección de Pokémon muy especiales denominados Tapu, que son venerados por los lugareños y considerados los espíritus guardianes de las islas. Los Kahuna, que hacen las veces de líderes de cada isla, son escogidos directamente por los Tapu. Esta nueva localización es muy colorida y alegre, conservando ese toque de viveza durante toda la aventura, mientras nos encargamos de conseguir criaturas, entrenarlas y así afrontar las diferentes pruebas que sustituyen a los gimnasios, que nos darán acceso a la gran prueba, donde nos enfrentaremos a los Kahuna de cada isla. Estas pruebas ya no consisten solo en combates sucesivos, sino que también tenemos que realizar búsquedas, resolver puzles y superar desafíos de ingenio, dando así algo más de variedad al desarrollo de la aventura a pesar de su sencillez y corta duración. Las nuevas criaturas incorporadas no son muy numerosas, pero sí están bien diferenciadas y sus habilidades dan mucho juego. Junto a ellas encontramos a los Pokémon de pasadas entregas que cuentan con su propia forma de Alola, que difieren en forma y tipo de los originales. Los combates por su parte siguen siendo muy conservadores. Entre las novedades, ahora al registrar a los Pokémon la efectividad de los ataques también queda registrada, por lo que al lado de cada ataque aparece su eficacia, algo muy útil para los que no conozcan bien los tipos a los que pertenece cada Pokémon. Uno de los nuevos elementos añadidos son los movimientos Z, que tienen una gran potencia y solo pueden usarse una vez por combate. Para poder utilizar estos movimientos necesitamos la pulsera Z y el respectivo cristal Z de cada Pokémon, teniendo que coincidir dicho cristal con el tipo de movimiento del Pokémon. El Poké Relaxo regresa, pero mucho mejor integrado con el resto del juego. Ahora aparece incluso al terminar los combates, lo que evita recorrer el menú cada vez que lo necesitemos. Algo que nos ha gustado mucho es que las E.M.O. se han sustituido por monturas, Pokémon que podemos invocar en cualquier momento para acceder a lugares que de otra forma no sería posible, aunque no se unen a nuestro equipo. La Pokédex también ha evolucionado y ahora cobra vida, gracias a que en su interior habita el Pokémon Rotom, conocido por su capacidad para vivir en diversos aparatos electrónicos, dando lugar al Rotom Dex. Otra de las novedades que incluye el dispositivo es el Pokévisor, con el que podemos sacar fotos de los Pokémon que encontremos en determinados lugares repartidos por Alola y al ser evaluadas y llegar a cierto nivel, desbloquear más funciones para la cámara. Después tenemos el Poké Resort, un lugar para el esparcimiento de los Pokémon que tenemos en las cajas, que se dividen en diversas islas, donde pueden explorar, jugar en zonas recreativas y disfrutar de otras actividades para obtener nuevos objetos o entrenar a nuestro Pokémon, entre otros usos. Aquí también está la Festiplaza, un punto de encuentro para entrenadores de todo el mundo, donde podemos combatir, intercambiar Pokémon, participar en diversos minijuegos o satisfacer las peticiones de otros jugadores para aumentar el nivel del lugar, conseguir FestiMonedas y tener acceso a nuevos extras. Por último encontramos el Battle Royale, donde cuatro entrenadores combaten entre sí eligiendo tres Pokémon cada uno, sacando a combatir a uno de ellos cada vez. Es un modo muy impredecible, tratando de averiguar quién va a atacar a quién, valorando si queremos ayudar a otro jugador para alcanzar el primer puesto en la clasificación, lo que le añade un nuevo enfoque estratégico. El combate termina al final de un turno en el que los tres Pokémon de un entrenador se hayan debilitado, pasando a continuación a obtener una clasificación que se basa en el número de Pokémon derrotados y en los que tenga en pie al final del combate. El apartado gráfico del juego es bastante bueno, con escenarios amplios y detallados, personajes y criaturas bien modelados, con animaciones trabajadas, escenas muy llamativas y unos efectos cuidados. Ahora los entrenadores aparecen durante los combates, haciendo que resulten más llamativos y espectaculares. Hemos notado algunas ralentizaciones puntuales, incluso en los modelos Mio, además de haber suprimido por completo el efecto 3D. La banda sonora nos ha gustado mucho encontrando tanto temas reinterpretados como otros nuevos de gran calidad. Como pega diremos que echamos de menos voces para los personajes y el utilizar los sonidos de la serie para los Pokémon, siendo en este aspecto muy mejorable. Eso sí, como siempre nos llega, con una excelente traducción de sus textos en castellano. Pokémon Sol y Pokémon Luna siguen conservando la excelente calidad de la saga, siendo muy accesible por todo tipo de jugadores y con un sistema de combate tremendamente entretenido. El capturar a todos los Pokémon y entrenarlos sigue siendo uno de los aspectos más destacados, con muchos secretos ocultos por descubrir. Echamos en falta un desafío mayor ya que la historia principal resulta un paseo a poco que se sube de nivel. Un título imprescindible si sois fans de la franquicia y una gran opción para iniciarse en ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!